Bueno gente, tenemos ahora una partida que puede ser decisiva de cara al título mundial de Blitz. Carlsen se enfrenta a su conocido amigo y enemigo a la vez en el tablero, Hikaru Nakamura, que lo vemos ahí con el semblante muy serio, esta partida promete, así que abrochad los cinturones, abrochad las plumas, pollo y las camisas de fuerza, aquellos que estéis un poquito loquetes como yo. Pues parece que nos van a poner la partida femenina entre, bueno ahí vemos a Yu Wenjun, con Leite Inglia, si no me equivoco, vamos a ver lo que nos ponen finalmente y nos van a poner Carlsen contra Nakamura. En efecto, ahí vemos ya gambito de dama con alfil e7, una apertura que tanto hemos visto en el mundial clásico entre Carlsen y Fabiano Caruana y ahí vemos la línea con b6, ya sabéis que Fabiano Caruana empleó la jugada c5 en todas sus partidas y alfil e3 por parte de Magnus, d por c4, alfil por c4, ahora Fabiano, perdón, Hikaru Nakamura juega alfil a6 para cambiar el alfil de casillas blancas, la desventaja es que ese caballo de a6 está bastante desplazado, dama e2, dama c8 para defender ese caballo en roque, las negras probablemente van a romper con c5 en algún momento para no perder esa ventaja de espacio, de lo contrario las blancas podrían quizá aprovechar para jugar torre c1 o e4, ahí viene caballo b5, parece que Magnus Carlsen tiene bien preparada esta posición aprovechando la debilidad de las casillas blancas. El caballo en b5 está bien ubicado impidiendo que el caballo de a6 se recicle por c7, también preparando el traspase de la torre de a1 hasta la columna c, ¿verdad? La torre puede acabar en c1 donde puede molestar bastante esa dama de c8 que se retira rápidamente jugando de manera profiláctica colocándola en b7, colocándola en la mejor diagonal, ahí viene a3 por parte de Magnus, la idea va a ser luchar contra ese caballo de a6 que de momento no puede mover ni los ojitos, porque si se retira b8 va a venir caballo c7 ganando calidad. Ahora las negras tienen que decidir qué hacer con ese caballo, quizá podría ser torre c8, pareciera una jugada natural, cuidado que también hay que tener en cuenta esos caballos de a6 que pueden existir en la posición, las torres de Magnus Carlsen van a venir a d1 a c1 probablemente. Y Karuna Kamura juega caballo e4, controlando el salto del caballo de b5 a d6, buena casilla también para ese caballo. Ahora Magnus va a traer la torre a la columna semivierta c1, vamos a ver si Karuna Kamura hace lo propio, parece normal jugar torre a c8 o torre fd8 en este tipo de posiciones. En algún momento Magnus puede comer en c5 y jugar un d4, si las negras recapturan con el caballo de a, ¿verdad? Porque el caballo no tendría demasiadas casillas. Vamos a ver que Magnus juega caballo e5 también, cuidado que una maniobra interesante podría ser caballo c4 para buscar la casilla d6, también sacar al peón Facundo para eliminar ese caballo, para retrasarlo de nuevo a la casilla f6, puesto que en d6 parece que puede tener algunos problemas, puede haber algunos trucos tácticos, así que vamos a ver cuál es la idea de Karuna Kamura en esta posición. También otra idea interesante puede ser dama f3 en este tipo de posiciones, aprovechando que la dama de b7 puede quedar indefensa. Pero como digo, la jugada caballo c4 seguido de f3 también parece muy, muy, muy interesante y un poco molesta. De nuevo Magnus con un minuto de ventaja en el reloj, superando por tiempo a sus rivales prácticamente en todas las partidas. Ahí juega caballo d6, aquí me estaba preguntando si puede existir algún troco táctico, caballo por d6, alfil por d6 y algún caballo por f7, pero simplemente no funciona por alfil por f4 intermedia y las negras no tienen ningún problema. Así que vamos a ver qué hace Magnus, porque si Karuna Kamura logra simplificar la posición, pues más o menos habrá igualado. El único problema todavía de las negras es ese caballo de a6 que, bueno, está mal ubicado, pero también al eliminar el caballo de b5, probablemente ese caballo de a6 se reciclará más fácil por c7. Dos minutos para el noruego, 1'37 para Ikaruna Kamura, recuperando un poco de terreno en el tiempo. Ahora hay que decir que si las blancas jugaran caballo c3, c por d4 sería una buena jugada, llegando a una posición de peón aislado. Luego el caballo en f5 podría meter muchísima presión sobre el peón de d4, en conjunto con una torre en d8, presionando dicho peón. Caballo c7 también sería un caballo bloqueador sobre el peón aislado de d5, así que caballo c3 casi que la descartamos. 1'40, Magnus ya con el mismo tiempo que Ikaruna Kamura. Un duelo súper clásico ya en los últimos años del ajedrez en los torneos de élite. Parece ser que Ikaruna puede igualar, no se me ocurren demasiadas cosas para la blanca saquísica. Caballo por d6, alfil por d6, no pasa nada. La otra posibilidad sería comer en c5 en esta posición. Pero entonces las negras incluso pueden comer en b5 y luego en c5. Y como digo, todo parece bastante simétrico, bastante igualado. 1'10 para el noruego, que sabéis que sigue líder en solitario en este mundial de rápidas, de blitz, perdón, que se está celebrando en San Petersburgo. Ciudad rusa, un minuto para Karsen, que juega caballo por d6, alfil por d6. Vamos a ver qué hace. Ahora las negras amenazan claramente c por d4 en esta posición, amenazando quedarse incluso mejor, ¿verdad? En esas posiciones de peón aislado. Así que igual Magnus tiene que jugar d por c5 y no le queda otra. Dama g4, pues viene al ataque, buscando alfil h6. Cuando todos pensábamos que tenía que jugar un poquito más posicional, o al menos yo lo pensaba, de repente viene al ataque, se amenaza alfil h6. Porque la jugada g6 no es posible, porque la jugada f6 vendría a dama por e6 jaque. Y Karuna Kamura tiene que hacer algo al respecto, va a jugar c por d4. Ahora Magnus juega torre por c8. Ahora tiene que decidir de qué capturar en c8, de torre o de dama. Alfil h6 sigue sin ser posible por alfil por e5. Así que igual Magnus, ¿qué tendrá preparado? ¿Querrá jugar? ¿Qué querrá jugar? Caballo por f7 parece que no funciona, ¿no? Va a jugar torre por c8. Caballo por f7 viene alfil por f4 de nuevo y no hay ningún problema. Y si es por d4, cuidado que como se consolide aquí, y Karuna Kamura puede quedar bastante mejor debido a ese peón aislado. También ahora tiene el control sobre la columna c. Magnus Carlsen tiene que encontrar algo concreto. Va a jugar caballo por f7. Que alguien me escribe que pasa alfil por f4. Juega dama por e6. ¡Nuevo sacrificio de pieza de almendrado! Caballo c5, caballo h6. Y parece ser que va a hacer tablas, ¿eh? Van a hacer tablas, caballo h6. Rey f8 vendría, dama f5. Bueno, ha buscado un buen recurso Magnus Carlsen para salvar esa posición inferior que ya tenía. Así que... ¡Gracias!